¿Crees que por ser tu amante no podrás llevarme por donde tú vas? Y que tengo que ocultarme como fugitiva en la oscuridad Todo comenzó como juego y al descubrir que te quiero Y como tú no eres libre mi amor imposible hoy te digo adiós Sé que no será tan fácil poder arrastrarte de mi corazón Y que dejo entre tus manos un poco del alma que nadie te dio Para ti será sencillo echarme al olvido y volver a empezar Solo haber sido en tu vida la historia escondida que hoy llega al final Solo haber sido en tu vida la historia escondida que hoy llega al final ¿Crees que por ser tu amante no podrás llevarme por donde tú vas? Y que tengo que ocultarme como fugitiva en la oscuridad Todo comenzó como juego y al descubrir que te quiero Y como tú no eres libre mi amor imposible hoy te digo adiós Sé que no será tan fácil poder arrastrarte de mi corazón Y que dejo entre tus manos un poco del alma que nadie te dio Para ti será sencillo echarme al olvido y volver a empezar Solo haber sido en tu vida la historia escondida que hoy llega al final Solo haber sido en tu vida la historia escondida que hoy llega al final Sé que no será tan fácil poder arrastrarte de mi corazón Y que dejo entre tus manos un poco del alma que nadie te dio Para ti será sencillo echarme al olvido y volver a empezar Solo haber sido en tu vida la historia escondida que hoy llega al final Solo haber sido en tu vida la historia escondida que hoy llega al final Solo haber sido en tu vida la historia escondida que hoy llega al final No salvas las faltas, no cruces esa puerta Ven y siéntate, escúchame No tires al vacío, todo lo vivido Noice la ayuda esa puerta a nosotros Y ya está desaparecida que hoy llega al final No quiero ser en tu vida la historia escondida que hoy weave en tu vida la historia 3 de tu espada Y ya está nacido, 합니다 Que hoy viene la historia escondida que hoy fijude en tu vida No loicle, pero puestras con un gran Tonito Y ya no loments laru että la historia escondida que hoy plantean la historia escondida